Buenos días a todos. En primer término, además de agradecer la invitación, me permitiría comentar a ustedes que en lo personal para mí es un privilegio el poder participar en este Congreso Internacional en Rendición de Cuentas 2013, para compartir entre todos ustedes algunos conceptos en todo en torno al trabajo que desarrolla la Auditoría Superior de la Federación. En esta ocasión abordaré el tema desde la perspectiva de la aportación real que el ejercicio de la fiscalización superior tiene en el mejoramiento de la gestión gubernamental. Es un hecho incuestionable que la labor de la Auditoría Superior de la Federación ha logrado con el paso de la última década constituirse en un factor positivo en la modernización del Estado mexicano, en un contrapeso a prácticas administrativas desafortunadamente aún arraigadas en distintos sectores y en la defensa de los intereses de la ciudadanía. Uno de los aspectos centrales de la relación entre el gobernante y el ciudadano es la existencia de derechos y obligaciones. El servidor público goza constitucionalmente de una serie de derechos, pero su libertad de acción está acotada por normas muy precisas que limitan el ejercicio de los poderes que le han sido confiados. Entre las principales obligaciones de quienes tienen a cargo el manejo de recursos públicos está la de rendir cuentas de su actuación. Esto permite al ciudadano saber qué se ha hecho con los recursos que aporta el erario público a través de sus impuestos y constituye a la vez la base de la fiscalización superior. En México tenemos una larga historia en cuanto a la creación de organismos encargados de vigilar el correcto uso de la hacienda pública, que se remonta a mil ochocientos veinticuatro. Tras una larga etapa de ensayos y diseños alternativos, en el año dos mil se crearía una institución verdaderamente independiente para llevar a cabo esta importante función, la Auditoría Superior de la Federación. Este avance, que representa un evento de gran importancia para nuestro país, es relativamente poco conocido por el público en general, no así para los entes auditados y para quienes siguen de cerca el proceso evolutivo del Estado mexicano. El objetivo de la fiscalización superior es comprobar que las acciones de la institución auditada cumplieran con un programa establecido, aplicando correctamente los recursos disponibles, con observancia de la normativa aplicable y que los resultados obtenidos hayan sido satisfactorios. Así, si aplicamos estos principios a la gestión del gobierno, en una auditoría se debe demostrar que lo que se hizo estuvo bien hecho, se respetó la ley y se cumplieron los objetivos propuestos. Esto constituye una obligación para todos los entes gubernamentales y en eso radica la rendición de cuentas. En cuanto a la utilidad que tiene este ejercicio, se debe tomar en cuenta que en una democracia la ciudadanía confía sus recursos al gobierno para que sean canalizados para cubrir una serie de necesidades, creación de infraestructura, servicios de salud, educación, seguridad pública, apoyo a grupos vulnerables, cultura, comunicaciones, etcétera, y lo dota de un marco legal para que actúe. El hecho de que los servidores públicos muestren con toda claridad que han hecho con el dinero y la confianza de la ciudadanía es una condición elemental en un sistema democrático y que en la actualidad se perfila como uno de los elementos centrales del debate público. Para comprenderlo, debemos tener presente la génesis de nuestro país, así como de las instituciones que hoy disfrutamos. Una revisión somera de la historia de nuestro país muestra que a lo largo del primer siglo de nuestra vida independiente, las administraciones oscilaron entre el centralismo y el federalismo, sin embargo, fue hasta la promulgación de la Constitución de 1917 que se crean las bases del gobierno tal como lo conocemos el día de hoy. Los postulados fundamentales de nuestra organización política actual son la división de poderes en un poder ejecutivo, poder legislativo y judicial, y la existencia de tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. La división de poderes, aparte de tener un sentido eminentemente práctico, tiene otra función que es de capital importancia, mantener un equilibrio entre los distintos órdenes de gobierno para que ninguno tenga un poder excesivo, actúe de manera discrecional o exceda sus atribuciones. Así mismo, la federación no debe inmiscuirse en los asuntos de los otros dos órdenes, puesto que esto violaría el pacto federal, es decir, el respeto irrestricto a la soberanía estatal y a la autonomía municipal. La idea es que estos tres niveles sean complementarios, integrándose así un juego de pesos y contrapesos, en el cual todos vigilan a todos con el fin de evitar un ejercicio arbitrario de poder. Derivado de estos equilibrios, que tienen una considerable impronta política, existe un factor de la mayor importancia, que es el control y la asignación de los recursos presupuestales para las distintas labores de gobierno. Es la Cámara de Diputados, en su condición de representante de la voluntad de la ciudadanía, quien ha sido investida constitucionalmente de la potestad a nivel federal de revisar, de fiscalizar el destino que se le dé a los recursos aprobados una vez que el gasto ha sido ejercido, es decir, al concluir el año fiscal correspondiente. Un mecanismo muy similar opera en los estados con las legislaturas locales. La fiscalización superior, es decir, aquella de más alto rango y nivel y sobre la que no existe otra, es un ejercicio complejo desde un punto de vista técnico y por la magnitud y el volumen de las operaciones que se revisan, sería imposible que los diputados fueran quienes la pudieran llevar a cabo en los tiempos previstos. Además, el hecho de que también ellos ejercen presupuesto los enfrentaría a un claro conflicto de intereses. Es por ello que se creó un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para que lleve a cabo esta importante labor y reporte a los diputados, a los propios entes auditados y más trascendentemente a la ciudadanía sobre lo que se ha hecho con los recursos públicos al cabo de un año, la Auditoría Superior de la Federación. Coloquialmente se dice que no se puede ser juez y parte. En todos los países del mundo es un principio reconocido que es necesario dotar a nivel constitucional a las entidades fiscalizadas superiores de atribuciones que les permitan hacer su trabajo y contar con credibilidad respecto a sus resultados. En nuestro caso, la autonomía técnica se refiere a que es la propia Auditoría Superior la que determina qué entes van a ser auditados, la magnitud de la muestra a revisar, el enfoque o tipo de auditoría al que se le someterá y las distintas metodologías que serán aplicadas. En cuanto a la autonomía de gestión, nos referimos que por ley la institución decide libremente sobre la administración de su presupuesto, sus políticas de contratación, ascensos y despidos y la definición o modificación de su organigrama. Aquí haría una pequeña pausa para comentar a ustedes que a partir de la Reforma de 1999, una reforma constitucional, es cuando se creó la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, vino a sustituir lo que era la entonces Contaduría Mayor de Hacienda y tuvo como principales atributos o como principal cambio el que se le dotó de tres elementos principales, como ya decíamos, la autonomía técnica, la autonomía de gestión y se le dotó para afincar directamente responsabilidades de tipo resarcitorio. De manera coloquial, estas autonomías, ¿qué significan? Que yo decido qué audito, cómo lo audito, qué determino de las auditorías, cómo me organizo para poder llevar a cabo esta función. En el debate nacional en los últimos años ha habido mucha inquietud en cuanto a si la auditoría debería ser un órgano constitucionalmente autónomo o no, nosotros actualmente pertenecemos al Poder Legislativo. La conclusión a lo que hemos llegado en la institución es que no necesariamente sería un avance en materia de fiscalización el que fuéramos un órgano constitucionalmente autónomo, porque lo que es un hecho es que materialmente tenemos todas las características de un órgano constitucional. Además, en esta discusión conceptual está el tema de que los diputados, al ser los representantes del pueblo, son los que van a revisar cómo se gastan los impuestos que ellos aportaron. Es un tema que siempre está en el debate, por eso me permití comentarlos. En un modelo de fiscalización superior de este tipo, una condición suficiente y necesaria para preservar la confianza de los legisladores, la ciudadanía y los medios de comunicación la constituye la independencia de la institución respecto a los entes que son auditados. Los conceptos de autonomía e independencia no son una improvisación o una ocurrencia para distinguir la labor de auditoría gubernamental de otras tareas del Estado, más bien forman parte de las mejores prácticas en el ámbito internacional y reflejan las condiciones prevalecientes en las democracias avanzadas y a su vez es uno de los pilares del proceso de rendición de cuentas. Estos principios son la base sobre la cual se sustentan las normas profesionales de fiscalización pública emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, por sus siglas en inglés. En este contexto, la Asamblea General de la ONU emitió el 22 de diciembre de 2011 la resolución sobre la promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración pública mediante el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores. En esta resolución se reconocen aspectos centrales para las entidades de fiscalización superior, como la independencia en relación con la entidad auditada y la necesidad de que cuenten con protección contra cualquier influencia por parte de terceros. Asimismo, los miembros de la ONU reconocen la función que tiene la fiscalización superior para que los aparatos gubernamentales adopten prácticas eficientes y eficaces en beneficio de los procesos de rendición de cuentas. Hay que aclarar que como cualquier organismo oficial que ejerce un presupuesto, también está obligado a rendir cuentas de su actuación, en este caso a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia. No debemos olvidar que este trabajo, para ser creíble, necesita privilegiar su naturaleza técnica y basarse exclusivamente en evidencias documentales, lo que reduce el componente interpretativo de los resultados, imprimiéndole a su actuación un sello de imparcialidad. Asimismo, el proceso de auditoría debe atender estrictamente lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que prevé mecanismos para que los entes auditados cuenten con garantías de audiencia y plazos específicos para presentar información y pruebas en su descargo. Incluso se pueden impugnar dichos resultados ante los tribunales competentes. Como les comentaba, nosotros tenemos facultades de fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Una vez que nosotros determinamos una resolución de esta naturaleza, el presunto responsable tiene diversas vías de impugnación, unas ante nosotros mismos y otras ante instancias, digamos, terceras a nosotros, como es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o el juicio de amparo, es decir, órganos jurisdiccionales pertenecientes, en el caso del juicio de amparo al Poder Judicial de la Federación, pueden valorar y analizar la resolución a la que nosotros hemos llegado. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con una estricta política institucional de integridad, que incluye sus códigos de ética y de conducta, así como directrices para prevenir el conflicto de intereses que deben ser respetados en todo momento por sus funcionarios, so pena de incurrir en responsabilidad o inclusive conductas tipificadas como delictivas. Por otra parte, la institución se apega estrictamente a un marco de normas profesionales aplicado y reconocido por la comunidad auditoria internacional y a las mejores prácticas en materia, en la materia que garantizan la actualización continua y el correcto desempeño de los procesos de auditoría. La opinión pública ha reflejado de manera más contundente que en años pasados una dual caracterización de la Auditoría Superior de la Federación. Por un lado, se encuentra una vertiente en la que se subraya que es un órgano técnico, independiente, profesional y ajeno a intereses externos, el cual ofrece información relevante sobre el uso de los recursos públicos y el grado de cumplimiento de los programas gubernamentales. En contraste, existe la percepción entre algunos sectores de la sociedad de que las recomendaciones y acciones procedentes de nuestros resultados no se materializan en correctivos ni en el fincamiento de responsabilidades por parte de las autoridades competentes. Esta dualidad que presenta visiones mutuamente excluyentes, obscurece en ocasiones la comprensión de la complejidad del fenómeno administrativo y el alcance de la labor de los organismos auditores de naturaleza interna como las contralorías o externa como las entidades fiscalizadoras superiores. En el ámbito internacional se ha buscado determinar de manera sistemática y objetiva qué es lo que hace valioso el trabajo del auditor gubernamental, cómo se inserta su esfuerzo en un contexto de mejora en la prestación de bienes y servicios a la ciudadanía por parte de las autoridades estatales, qué impacto tiene en cuanto a integración de la transparencia y la rendición de cuentas en la praxis administrativa, o qué elementos proporciona a la sociedad civil y a grupos organizados para tener una presencia más efectiva y menos estridente en la evaluación de programas y políticas públicas, entre muchos otros asuntos. No resulta fácil poder traducir a indicadores numéricos o criterios económicos un beneficio que en ocasiones resulta intangible o no directamente cuantificable. Además, en ocasiones la existencia de un vínculo de causalidad entre la acción de las entidades fiscalizadoras superiores y las modificaciones en el entorno sistémico o en acciones concretas del aparato gubernamental no resulta necesariamente evidente, puesto que pueden existir distintos factores coadyuvantes que no se incluyen en la ponderación original. La fiscalización, pues, persigue como fin último el perfeccionamiento del ejercicio gubernamental, el mejor uso de los recursos públicos y contribuir al establecimiento de un clima de confianza y en la gestión del Estado. Sin embargo, existe relativamente poca literatura especializada respecto al beneficio que aportan estas instituciones. En 2007, por ejemplo, Bloom y Boyd realizaron un estudio econométrico de distintos países en el que se pretendía determinar la influencia de estas instituciones sobre tres variables, déficit público, corrupción y eficiencia gubernamental. Los resultados sugieren que no existe un vínculo claro de causalidad entre las labores de las entidades de fiscalización superior y dichas variables, aunque se reconoció que las conclusiones del estudio pueden estar limitadas por la complejidad de las propias entidades fiscalizadoras. De hecho, hay efectos positivos derivados de la acción de fiscalización superior que presentan problemas para su ponderación, por ejemplo, cómo medir su contribución a la división de poderes. Así, es necesario tener en cuenta que el fenómeno de la gestión gubernamental, por su naturaleza, es multidimensional y abarca elementos y variables cuya interacción escapa al ámbito de estudio de la estadística o al establecimiento de parámetros contra los cuales se puede establecer una comparación. Podemos mencionar inclusive elementos de carácter psicológico, axiológico o ético. Distintas entidades fiscalizadoras superiores han diseñado metodologías que permiten al ciudadano tener más claro para qué sirven estas instituciones. En el caso de los Estados Unidos de América, por ejemplo, existe un análisis para determinar el impacto económico que tienen las observaciones y sugerencias del ente fiscalizador expresadas en dólares no gastados, recuperados y recanalizados. Otro indicador que refleje el impacto de la fiscalización superior se podría construir a partir del número de sanciones administrativas o de funcionarios que afronten procesos penales por incurrir en conductas delictuosas que sean identificadas en los resultados de nuestras auditorías. Aunque estos sean datos duros, admiten distintas lecturas, por una parte muestran el celo de la autoridad fiscalizadora para ya irregularidades, pero a la vez indican que prevalecen prácticas irregulares a pesar de las sanciones aplicadas, lo que cuestiona su validez como elemento disuasivo. Existen otros factores que, aunque son de difícil cuantificación, deben de ser tomados en cuenta para evaluar el valor y beneficio de la fiscalización superior. Por ejemplo, el impacto de la labor fiscalizadora a nivel preventivo, su rol de modificar de la percepción ciudadana respecto a su relación con las autoridades y la elevación del costo de incurrir en conductas irregulares. Estos elementos no son meras externalidades positivas y casuísticas de la aplicación de un sistema de control y revisión infectivo, sino parte esencial de la acción fiscalizadora. Es relevante hacer notar que en los medios de comunicación nacionales existe ya una imagen de institución bien definida. Lo anterior es evidente cuando se hace referencia a la Auditoría Superior de la Federación en la publicación de algún artículo o nota sobre nuestros reportes. Este detalle, que podría parecer menor, es un reflejo del sello que permanentemente imprimimos a nuestras actividades. Buscamos ser un órgano institucional técnico, alejado de influencias externas, que cuenta en sus filas con auditores profesionales, capacitados e independientes, con un comportamiento ético y responsable. Para poder ejemplificar lo hasta aquí expuesto, podemos hacer un análisis a partir de los elementos que han sido definidos por el Grupo de Trabajo sobre el valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras superiores de la INTO-SAI. En el ámbito internacional existe consenso sobre la necesidad de que las entidades de fiscalización superior atiendan los siguientes elementos para construir valor y beneficio sobre su labor. Fortalecer la rendición de cuentas, integridad y transparencia de las entidades públicas. Demostrar la relevancia creciente de nuestro papel ante los ciudadanos y los legisladores. Ser organización modelo y predicar con el ejemplo. En cuanto al primer elemento, fortalecimiento de la rendición de cuentas, integridad y transparencia de las entidades públicas. Uno de los aspectos clave para ello lo constituye emitir informes de auditoría con información objetiva, en un lenguaje simple y claro que pueda ser entendido por todos los usuarios. Adicionalmente, en este ámbito cobra relevancia el establecimiento de mayores vínculos con los ciudadanos. En este rubro destaca la incorporación de la Auditoría Superior de la Federación a la Red por la Rendición de Cuentas, ente que conjunta una amplia gama de organismos de los sectores académico, social, público y privado y que tuvo su origen en una convocatoria original del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CINE. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación tiene una línea ética de denuncia como un canal de recepción de todo aquello que los ciudadanos quieren manifestar bajo condiciones de confidencialidad plena y respecto de las expresiones anónimas. Por separado, está en ejecución desde el año anterior el proyecto ASF para niños, dedicado a los alumnos de quinto y sexto grados de primaria. Consiste en la presentación de un videoteatro en el que se promueven los valores de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Esta actividad ha tenido muy buena aceptación y ya suman más de 55 mil 500 niños de 539 escuelas con quienes se ha interactuado. Adicionalmente, con el propósito de acreditar presencia en los medios alternativos de comunicación y contacto con los usuarios de redes sociales, la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo acciones institucionales en Twitter, YouTube, Facebook y cuenta con un blog institucional. Nuestra página web contiene diversas secciones de interés que incluyen publicaciones y videos. Tenemos registro de más de un millón de visitas con un promedio de ocho mil por semana. Aquí quisiera comentarles que el día lunes presentó la Auditoría Superior de la Federación, entre los aspectos que acabo yo de comentar, un nuevo sistema informático o base de datos accesible a toda la ciudadanía, donde con un buscador muy avanzado, a través de cualquier palabra que se ponga, puede ser autopista del sol, a través del nombre de una entidad auditada, a través de cualquier concepto, esa página les despliega todas las auditorías que se han realizado del 2000 a la fecha, cuántas acciones se emitieron, cuáles son las acciones que están pendientes. Yo los invitaría a consultar nuestra página de internet, www.asf.gov.mx, para que los elementos que aquí estemos comentando los puedan ustedes consultar y tengan un mayor contacto con lo que es la fiscalización superior en nuestro país. En este campo, la producción de la serie de programas de televisión titulada «Pesos y Contrapesos», que se transmite en el Coneal del Congreso cada semana, como un espacio también de acercamiento con la ciudadanía. En lo que respecta al segundo elemento, demostrar la relevancia creciente de nuestro papel ante los ciudadanos y los legisladores, la Auditoría Superior de la Federación busca servir como una voz creíble para colaborar a que se lleven los cambios necesarios para mejorar la función pública. En consecuencia, es necesario contar con las capacidades técnicas suficientes y el personal calificado para entender los desarrollos y cambios en el sector público. Como una muestra de nuestro esfuerzo para contar con personal competente para enfrentar estos desafíos, cabe hacer de su conocimiento que todo el personal de mandos medios y superiores, así como el personal técnico-auditor, cuenta con título profesional verificado ante las autoridades educativas. Adicionalmente, y conforme al Plan Estratégico 2011-2017, la Auditoría Superior de la Federación ha iniciado la instrumentación de la certificación profesional en fiscalización superior con el objetivo de unificar y fortalecer las competencias conceptuales y metodológicas del personal con base en las normas internacionales aplicadas a la auditoría gubernamental. Este esfuerzo generará las condiciones para elevar el nivel profesional del personal, el compromiso institucional y, como consecuencia, propiciar una mayor confianza en la labor de la Auditoría Superior de la Federación. Cabe señalar que existe la meta institucional vinculada con el Plan Estratégico en la que se plantea contar con el 75 por ciento del personal auditor certificado para el año de 2017. Por su parte, en lo concerniente a ser una organización modelo que predica con el ejemplo, estamos conscientes que nuestra credibilidad depende de nuestra independencia y autonomía, de nuestra competencia técnica y a regir nuestra operación con principios de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, se ha establecido un código de ética, un código de conducta, como ya les había mencionado anteriormente, y lineamientos para prevenir los conflictos de intereses, así como un modelo para evaluar la integridad de la institución y el cual es aceptado internacionalmente denominado INTOSAINT. INTOSAINT es un instrumento innovador diseñado originalmente por la Corte de Cuenta de los Países Bajos para facilitar que el propio personal de las entidades fiscalizadoras superiores del mundo, guiado por moderadores instruidos, identifique las vulnerabilidades a la integridad en su entidad y evalúe el nivel de madurez del sistema de control de la integridad implementados. Más allá de una percepción subjetiva sobre mantenernos al margen de influencias externas, existen elementos objetivos para poder soportar esta afirmación. Por ejemplo, en 2008 y en 2011, la Auditoría Superior de la Federación estuvo sujeta a una revisión internacional entre pares sobre su práctica de auditorías en las que participaron las entidades de fiscalización superior de Estados Unidos, Reino Unido y Puerto Rico. Como resultado de esta revisión, la auditoría obtuvo un dictamen de tipo favorable. Asimismo, la Auditoría Superior ha certificado anualmente mediante el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001-2008 todos sus procesos operativos como una muestra de compromiso con la mejora continua en nuestras actividades. Como parte de nuestras prácticas de rendición de cuentas, nuestros estados financieros y el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales son dictaminadas anualmente por una firma de auditores independientes. En suma, nuestra filosofía es convertirnos en una institución que sea evaluada con base en las mejores prácticas y lo dispuesto en las normas profesionales de la INTOSAI. En otro asunto, que es una realidad en México, existe una demanda legítima para que los esfuerzos que ha realizado la auditoría se expandan a todos los órdenes de gobierno. Esto requiere contar con un esquema de coordinación efectivo entre todos los órganos de fiscalización en el país. Ha sido necesario buscar condiciones e incentivos para que la auditoría gubernamental contribuya al fortalecimiento de la rendición de cuentas a nivel nacional, bajo el principio de que debe haber consecuencias para quien haya dejado de cumplir con su responsabilidad pública. En razón de lo anterior, desde el 17 de febrero de 2010, durante la presentación del informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2008 ante la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación señaló por primera vez la necesidad de establecer el Sistema Nacional de Fiscalización. Este incluye a todas aquellas instituciones vinculadas con la fiscalización en los tres poderes de la Unión y en los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal. Los trabajos para consolidar este sistema han avanzado conforme a lo previsto. Por otra parte, no debemos excluir de nuestro análisis el peso que tiene la corrupción en la vida pública del país. El ciudadano promedio se siente agraviado por no ver fin a un problema que parece eterno y ante el que ningún programa parece tener resultados definitivos. Quiero precisar que la fiscalización superior no tiene como razón de ser abatir o eliminar la corrupción. Como lo señala Mohamed Khan, quien fungió como auditor en Naciones Unidas en 2006, los auditores no están para atrapar a la gente con las manos en la masa. En todo caso, pueden apuntar respecto a las debilidades que son fuente de corrupción. Estamos conscientes que hay una inquietud constante sobre las limitantes que existen en el impacto de la labor de la Autoridad Superior de la Federación. E indebidamente, en nuestra opinión, subsisten cuestionamientos persistentes en cuanto a establecer una relación entre los altos niveles de corrupción en el país y nuestros resultados. De la misma forma, con frecuencia, se piensa que no castigar a los culpables de los malos nacionales es responsabilidad de la fiscalización superior, cuando, en realidad, los problemas estructurales, así como las inconsistencias normativas y legales del país, son los que generan circunstancias de corrupción e impunidad. En línea con sus facultades, la Auditoría Superior destaca las formas de corrupción vinculadas con el uso de recursos públicos y que pudieran quedar de alguna forma reflejadas en la cuenta pública federal con las limitantes dictadas por los principios de posterioridad y anualidad a los que estamos sujetos. La Auditoría Superior de la Federación ha sugerido como una alternativa técnica precisa la utilización de mecanismos de control interno y de la evaluación de riesgos en las instituciones como elementos preventivos de prácticas irregulares y que resultan, por lo tanto, conducentes a mejorar el funcionamiento de la serie de relaciones y situaciones que configuran un ámbito favorable al surgimiento de prácticas corruptas. La fiscalización superior no es un conjunto de números abstractos, es una herramienta para que el ciudadano esté enterado de los asuntos que afectan su vida diaria. Por ejemplo, existen programas y políticas públicas que en el papel pueden mostrar potencialidad, pero que en la realidad se revelan como de escaso éxito. Solo a través de la fiscalización superior se pueden tener pruebas objetivas de ello y en consecuencia poder aplicar las medidas correctivas necesarias. Existen temas sobre los que la población fija su atención, dado el impacto que tiene en su vida cotidiana o los efectos negativos que implican el hecho de que no se registren avances. Hacer auditoría sobre estos temas resulta prioritario para la Auditoría Superior de la Federación, que define su planeación buscando revisar aquellos proyectos de mayor impacto. Las inercias que sufre la administración pública respecto al uso inadecuado de los recursos daña seriamente la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen a la población, que debe de conocer las causas de ello. La información que proporciona la Auditoría Superior como resultado de sus auditorías constituyen elementos de juicio objetivo para poder definir alternativas. Pese a ver recursos para tener las necesidades de los ciudadanos más marginados, su mal uso resulta un agravante de esa situación de desigualdad. La fiscalización superior permite revelar estas situaciones para ponerles remedio. La opacidad en el uso de recursos públicos es una de las principales causas de la corrupción y la fiscalización superior permite arrojar luz sobre dichos procesos. Advertir al legislativo y a la sociedad sobre futuros efectos perniciosos ocasionados por fallas o irregularidades en la gestión pública. Las entidades de fiscalización superior pueden demostrar su importancia al responder adecuadamente a los retos de los ciudadanos, las expectativas de las diferentes partes interesadas y los riesgos emergentes y entornos cambiantes en los que las auditorías se llevan a cabo. Reitero que la auditoría superior de la federación debe tener un diálogo significativo y eficaz con las partes interesadas sobre cómo su trabajo facilita la mejora en el sector público. Esto permite que las entidades de fiscalización superior sean una fuente creíble de información independiente y objetiva, coadyuvando así con un mejoramiento tangible en el desempeño del sector público. A este respecto, cabe señalar que los avances que se han registrado en nuestro país respecto a la fiscalización superior y a la rendición de cuentas han sido importantes. En la década pasada se inició un debate sobre la necesidad de alcanzar una armenización contable a nivel nacional. Este esfuerzo abarcó distintas acciones, la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes en el país, la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, los procedimientos para el registro de las operaciones, la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental y las características y contenido de los principios, de los principales informes de rendición de cuentas. En 2008 se reformó la Constitución en su artículo 73, fracción 28, que otorgó facultades al Congreso para expedir leyes en materia de prácticas contables en los tres órdenes de gobierno, con lo que quedaron establecidas las bases jurídicas para la armonización contable y de las cuentas públicas. En ese mismo 2008 hubo una reforma que impactó a la Auditoría Superior de la Federación, donde entre otras cuestiones se le otorgó facultades para imponer multas en aquellos requerimientos de información que hace a las entidades fiscalizadas y no le contestan en tiempo y forma. También se avanzó en proporción pequeña, pero se avanzó en poder anticipar los plazos de presentación de nuestros informes del resultado. Anterior a esa reforma, el informe del resultado lo presentábamos el 31 de marzo, actualmente lo presentamos el 20 de febrero del año siguiente al que se presenta la cuenta pública. En este tenor me permitiría ya para finalizar esta plática, el comentar a ustedes que nosotros sentimos que se debe fortalecer aún más la fiscalización superior en el país, concretamente a la Auditoría Superior de la Federación. Pero para tal efecto no consideramos que la manera de fortalecerla sea como de repente se menciona dándole más dientes. Los dientes los tenemos para lo que nos corresponde hacer. Nosotros consideramos que la manera en que se puede fortalecer a la institución es a través de que se generen reformas constitucionales y legales que permitan anticipar más aún los plazos para la presentación de la información que nosotros presentamos. Para ello, les comentaría que actualmente existe una reforma constitucional que ya fue aprobada por los señores diputados en el mes de abril de 2012, ya tiene más de un año que fue aprobada por ellos, actualmente se encuentra en comisiones del Senado de la República. Entre los principales aspectos que contempla esa propuesta de reformas, repito, está en discusión y aprobación en el Senado de la República, está, primero que nada, el elevar y el señalar expresamente a nivel constitucional el Sistema Nacional de Fiscalización. Como segundo punto, la anticipación de los plazos, tanto de la presentación de la cuenta pública como del informe que rinde la Auditoría Superior, combinado con un esquema de presentación de informes individuales conforme se van concluyendo las auditorías, lo que a nuestro juicio permitiría que los señores diputados contaran con información más oportuna para la toma de decisiones en materia de aprobación presupuestal. También esta reforma, bajo determinados supuestos, permitiría a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar algunos conceptos en tiempo real durante el ejercicio en curso, dada la necesidad o complejidad que se tuviera. Actualmente, nosotros nuestros resultados los estamos presentando 14 meses después que se cerró el ejercicio. Por ejemplo, la cuenta pública que estamos revisando actualmente, que es la de 2012, la estaremos entregando el 20 de febrero de 2014. Por eso la importancia de que se pueda ir anticipando este mecanismo. No me queda más que agradecer y felicitar a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y en especial a su titular, el doctor David Villanueva, por la excelente organización de este evento que ha congregado a más de mil asistentes y que ha sido todo un éxito. Agradezco a todos su amable atención y que daría sus órdenes para cualquier inquietud. Gracias. Después de esta ponencia, pasaremos a la sesión de preguntas. La primera de ellas, ¿qué elementos consideran necesarios para que la Auditoría Superior de la Federación refleje un impacto contundente en las prácticas de fiscalización? Bueno, como comentábamos, nosotros sentimos que el impacto contundente en nuestra labor de fiscalización sería, en primer término, el contar con un adecuado marco constitucional que nos permitiera dos cosas. Anticipar nuestra información que rendimos a la Cámara de Diputados y en algunos casos poder entrar a fiscalizar durante el ejercicio en curso. Todo ello debe de ir acompañado, evidentemente, de algunas reformas estructurales que permitan hacer más eficiente, más eficaz el tratamiento de las diversas acciones que emite la Auditoría Superior ante otras instancias, como son las denuncias penales que van al Ministerio Público o como puede ser la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias ante los órganos internos de control. Creemos que el primer paso para fortalecer la fiscalización superior es bajo los elementos que yo les comentaba que ya están plasmados en la Reforma Constitucional que está pendiente de aprobarse. Todo ello vinculado con el avance y consolidación de lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización, con el que se pretende que todo ente que realice trabajos de fiscalización y de auditoría de manera coordinada interactúe para lograr mayor impacto en estos trabajos. Para continuar con esta ronda de preguntas, evidentemente sólo leeremos algunas por cuestiones de tiempo. ¿Cuáles son las medidas de control que la Auditoría Superior de la Federación ha implementado para combatir la corrupción? Bueno, como veíamos, nuestra misión fundamental, como ya explicaba, no es el combate a la corrupción. Nosotros contribuimos de una manera como un eslemón a estas tareas a través de las diversas auditorías que hacemos. Creo que un elemento principal para poder llevarlo a cabo es que la labor que hacemos como Auditoría Superior de la Federación no solamente se vea como una cuestión de tipo reactivo, sino que nosotros a través de las diversas revisiones que hacemos podamos coadyuvar con los entes auditados a que estos vayan tomando medidas y políticas que permitan eficientar su gestión pública, que permitan reducir la opacidad y eso traiga como consecuencia posteriormente la reducción paulatina de la corrupción. Pero para ello, todas las instituciones que generen un impacto en esta materia deben actuar coordinadamente y debe haber un cambio estructural en el país para que esto pueda funcionar de manera correcta. De esta manera agradecemos al licenciado Víctor Manuel Andrade por estas respuestas.